En esta parte final del programa vamos a tratar un tema que tiene una connotación de intersección podríamos decir para utilizar un término lógico matemático entre el derecho penal y el derecho constitucional, el principio de presunción de inocencia. ¿Cuál es el origen constitucional de este principio, doctor? Bueno, exactamente la fecha no la tengo, pero yo pienso que los grandes principios están en el constitucionalismo sajón, algo en Inglaterra y básicamente en Estados Unidos. O sea, la Constitución norteamericana de 1787, que está vigente con 27 enmiendas y naturalmente interpretada con un sinnúmero de jurisprudencia del Tribunal Supremo, establece yo creo los principios básicos, como por ejemplo, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, que eso es muy importante. Todo el mundo tiene derecho a un debido proceso. Claro, el debido proceso no significa igual en todas partes, o sea, el debido proceso penal es distinto al debido proceso administrativo o de un club que me quiere expulsar, por ejemplo. Y yo creo que ahí está el principio de inocencia, aunque es más antiguo, tengo esa impresión. Eso significa simplemente que en la Edad Media, por ejemplo, había la presunción de culpabilidad, uno tenía que demostrar su inocencia. El Estado moderno, sobre todo a raíz de becaría y toda esta gente, pasa a la inversa. Es usted Estado el que tiene que demostrar mi culpabilidad y por eso es que en las películas americanas, pues lo vemos, y yo lo he visto porque existió algunos procesos en Estados Unidos, el fallo o el veredicto dice non guilty, o sea, no culpable, no dice inocente, o sea, cuando alguien dice, me han declarado inocente, no, 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 eso no es así. No culpable, que es otra cosa, o sea, no es que usted sea inocente, usted siempre ha sido inocente, lo cual es que no lo hemos podido cargar con pruebas que acrediten que usted es culpable, entonces usted no es culpable, punto. Sale tan inocente como cuando entró. O sea, el Ministerio Público no pudo lograr demostrar su... Lamentablemente eso no baja la democracia, o sea, si el Ministerio Público de un Estado no logra probar que fulano es culpable, mala suerte. Aquí un punto importante porque estamos justamente en una discusión que particularmente a mí me ha merecido una atención muy especial que es el caso de Arleth Contreras en este asunto de feminicidio donde ha sido absuelto el sujeto este que con una actitud completamente deplorable, todos estamos de acuerdo en ello y condenable absolutamente, pero sin embargo el Poder Judicial lo ha absuelto en una sentencia que si uno la lee es técnicamente correcta y es tan técnicamente correcta que lo único que cabe en este momento es explicar que ese muchacho no fue condenado por lo que usted señala, no se pudo demostrar su culpabilidad. Yo la verdad no conozco el caso, lo único que vi el otro día en la televisión fue a la amiga o la esposa, no sé, que la entrevistaron y estaba muy exaltada la verdad, yo ya no le seguí, estaba muy exaltada, pero lamentablemente la justicia pues como dice, como está en la imagen clásica, tiene una banda, una venda en los ojos, o sea, si yo no logro demostrar lo que se afirma, pues mala suerte, tiene que salir a la calle. Y aún más, mi experiencia me dice, y lo dicen los viejos jueces, cada quien y otra muchas veces, que es muy probable que una persona en una oportunidad salga libre, porque no hay pruebas, salga libre en otras, pero va a llegar un momento y que lo van a agarrar. Tarde o temprano. Es el caso patético y modélico de Al Capone, que era un hombre, que era un asesino sin piedad, ¿no es cierto? Pero siempre se desingeniaba para no encontrarle pruebas. Y todo el mundo sabía que él ordenaba matar, pero no había pruebas, hasta que por fin la agarraron por un atajo, un problema tributario y acabó de ser preso. O sea, pagó una por otra, me explico, ¿no? Entonces, ese es el concepto moderno. Si yo como Estado soy tan incompetente que no logro porar que era inculpable, tendría que irse a la calle, mala suerte, mala suerte. Eso hay que saberlo como hombre de derecho. La inocencia se presume, ese es el punto básico. No es al revés. Exacto. Ahora, esto nos llama a reflexionar, digamos, desde el ámbito de los ciudadanos para preguntarnos, ¿cuál es la misión entonces del sistema de administración de justicia en un país como el nuestro? ¿Su misión es hacer justicia en un sentido axiológico y just naturalista o simplemente aplicar la norma de manera fría al caso concreto en un sentido justitivista, donde lo que se logre sea justicia no axiológica, sino justicia legal, que es otra cosa totalmente distinta? Bueno, es que yo tengo una postura intermedia. O sea, yo creo que toda norma en el fondo tiene valores. Tridimensionalista, Miguel de Blanco. Claro, claro. Yo me enrolé en esa postura relativamente, inclusive fui muy amigo de Miguel Reale, y lo traté mucho a este eminente filósofo brasileño. Toda norma en el fondo, salvo las normas técnicas, cuando una norma técnica dice, usted tiene 20 días para apelar, pueden ser 10 o 20 o 5, no importa, me explico. El problema es cómo se interpreta. La interpretación ya es una valoración. El problema es que en materia penal y en materia tributaria, las interpretaciones tienen que ser muy acotadas. Me explico. Hay límites a la interpretación. Mientras que en el ámbito civil o en el ámbito laboral uno puede darse cierta rienda suelta, en la parte penal tiene que ser muy acotada. O sea, si yo realmente tengo la intuición de que había un maltrato, un abuso, pero que no logro probar, mala suerte. Yo tengo el caso famoso, no voy a decir el nombre de una persona, un juez norteamericano, que alguna vez me dijo, hace muchos años cuando estuve en un evento en Estados Unidos, me dijo, yo soy enemigo de la pena de muerte, pero cuando fui juez supremo de mi estado, este señor estaba en Massachusetts, me acuerdo, él se presentó un caso que venía desde abajo con pena de muerte y no había otra porque estaba clarísimamente. Y él dijo, yo la apliqué porque no tenía otra alternativa. Estaba clara la figura, al final había confesado, habían demasiados testigos y ya la aplicó. Entonces el juez se debe a su misión y a una sana interpretación. Lo que pasa es que en materia penal hay que ser un poco estricto, por más que uno pueda ser un poquito amplio, es difícil. Es un poco difícil. Por ejemplo, hay medidas que pueden ser, como el caso de la prisión preventiva, que hay un poco de manejo ahí, pero las interpretaciones, por más que yo tenga cargada mucha filosóficamente la mente, tienen un marco, que es el marco de la norma y del sistema. Yo no puedo ir demasiado lejos ni contra ellos. Eso es lo que yo pienso. Esa es la impresión que tengo. Correcto. Bueno, pero de alguna manera, procurando hacer algún acto de justicia al poder judicial, a pesar de que no pudo condenarlo porque no se pudo demostrar. Porque además ese tipo de feminicidio, el tipo penal también es muy complicado. El que mata a una mujer por su condición de tal. ¿Cómo meterse en el alma del hombre para demostrar que se ha querido matar porque se es mujer? Eso es algo muy debatible. Pero bueno, eso es otro asunto. Eso y es más complicado. Mucho más complicado. Entonces, por eso que los fiscales no utilizan esa figura de feminicidio por lo general, sino se van a las simples figuras de homicidio, donde lo único que hay que demostrar es simplemente matar. Y punto. Claro, también podría ser, claro, feminicidio. Bueno. Pero bueno, volviendo al punto, el tema es que el poder judicial, a pesar de que no pudo condenar, porque no se puede demostrar esa figura, sin embargo ha tratado de hacer algún acto de justicia imponiéndole la sanción de una reparación civil de 100 mil soles. Entonces, por lo menos ha buscado... Yo recuerdo... Eso me parece interesante, si es así. Yo no he leído el caso, pero me parece interesante. Es la famosa sanción pecuniaria del absuelto. Sí, sí. Y esto me hace recordar a un just filósofo que usted ha leído definitivamente, Gustav Rathbruch, recordará su famoso Rathbruch, filosofía del derecho, decía que la misión primaria del juez es aplicar la norma. La justicia es un acto secundario. Bueno, eso lo decía antes de su conversión. Claro, antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro, claro. Era una postura interesante, pero incompleta. Después él cambió. Claro, después de los horrores que vio del positivismo nazi. ¡Uf! Se espantó. Y ya, yo diría que con... Digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, esa actitud positivista que tiene su lógica y su sentido, y se fue matizando enormemente. El problema es que hay que usar prudentemente los valores, ¿no? Prudentemente los valores. Ahora, y justamente porque el positivismo tiene una estructura lógica bastante preclara, ¿no? Desde los tiempos de Kelsen y en estos últimos años, particularmente desde el ámbito de la argumentación jurídica, eso queda totalmente claro. Bueno, hay una falacia muy famosa que es la falacia del denominado argumentum ad ignorantiam, ¿no? Ya. Según la cual algo, o se asume que algo es falso porque no se ha demostrado que sea verdadero, o que algo viceversa no es verdadero porque no se ha demostrado que sea falso. Con lo cual yo podría decir, por ejemplo, Dios no existe porque nadie me ha probado que exista. Pero en un sentido contrario también podría decir, bueno, entonces también Dios sí existe porque tampoco nadie me ha probado que no exista. Así es, así es. ¿Correcto? Entonces, esa falacia es lo que... ¿Qué cosa es una falacia? Una falacia no es una expresión falsa, porque hay falacias que pueden ser verdaderas. Una falacia es un razonamiento simple y llanamente, lógicamente equivoco. ¿No es cierto? Indebido. Indebido, que le genera entonces al interlocutor un razonamiento lógicamente invalio. Esa falacia es justamente la estructura de la presunción de inocencia. Es decir, partir del hecho de que se asume que una persona es inocente porque no se ha demostrado que no lo sea, es una falacia. Pero, ¿cómo legitimamos, sin embargo, de que una falacia de razonamiento lógico se convierta en un principio constitucional y adquiere un valor de esta connotación? ¿Cómo es el salto dialéctico? Bueno, sí, pero yo tengo mis dudas. Por lo menos yo he estudiado las falacias en lógica, en el famoso libro de Irving Coppi. Irving Coppi, claro. Y ahí no está ese caso que yo recuerdo. Hay otras falacias, ad verecundia, ¿no? Ad verecundia. Habría que justificar en todo caso esta falacia, como un caso excepcional. Yo diría que no es falacia, llega a ser un principio de respeto a la dignidad humana. O sea, el ser humano emana, o sea, el ser humano es un valor del cual emana una serie de puntos de vista para protegerlo. Uno de ellos es la presunción de inocencia. Les pongo un caso totalmente aparte. Yo he vivido en Estados Unidos, unos buenos meses. Además, en Estados Unidos, no digo que no ocurran excepciones, pero la norma es que a uno le creen lo que dice. Tan es así que a un juicio a uno lo pueden condenar por testigos, cosa que acá no se acepta. Entonces, ¿qué pasa? Es mucho más barato aceptar que la gente dice la verdad que aceptar que mienta. Es mucho más barato. Es un tema cultural también. Es un tema cultural. Entonces, ¿qué sucede? Yo, por ejemplo, puedo pasar 20 veces por la aduana de Estados Unidos, de Miami, por ejemplo, y decir no llevo nada, no llevo más allá de 10 mil dólares en el bolsillo. Pues llega un momento en que por angas o mangas me agarran, me detectan y me liquidan. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es muy caro presumir que todos mienten. Es mucho más barato presumir que todos dicen la verdad. Y el sistema funciona. Es como la fianza. Le damos fianza y usted sale libre. Entonces, yo diría que al margen de que pudiera ser falacia, yo tengo mis dudas, pero en fin, es un valor dimanante de la persona humana, que se me considere inocente. O sea, que se me condene con pruebas. Con pruebas contundentes y modernas. No con dichos, sino con pruebas, de acuerdo a cada sistema jurídico. Entonces, creo que a la larga sale a cuenta. ¿Por qué? Porque entonces uno vive libre, duerme bien, se pasea tranquilo, y sabe que solamente puede ser preso en forma definitiva cuando hay pruebas contundentes. Y si no las hay, bueno, mala suerte. Si no sería volver al medioevo, ¿no? Si no sería volver a las famosas pruebas de Dios. Así es. Te ponemos en una caldea, una cosa hirviente, y si vives eres bueno. Inocente. Y si mueres eres... No, pues sería retroceder. Yo creo que ese es un principio, a lo largo de que su estructura pueda ser falaz, no lo puedo negar. Es un principio que nos ayuda a vivir en sociedad, yo pienso. Y esos son los valores que hay que seguir, ¿no? Ahora, más allá de esto, sin embargo, este principio que nosotros como abogados procuramos respetar estrictamente en el ámbito judicial, y el no judicial también, en el mundo del foro, en términos jurídicos, sin embargo, es capa caída que se pisotea por lo general todos los días a través de los famosos enjuiciamientos mediáticos. Es decir, los medios de comunicación que dinamitan, bombardean y disparan sobre determinados personajes y los condenan de manera irreversible e inapelable ante la visión general del público. Entonces, ¿cómo en un Estado moderno de derecho puede compatibilizar este, yo no sé si será ya desliz, porque esto ya tiene dolo inclusive, asunto del enjuiciamiento mediático versus la protección del principio de presunción de inocencia? Bueno, yo, en primer lugar, acá hay una especie de conflicto entre la presunción de inocencia que todos tenemos y lo que es la libertad de expresión. Ahora, la libertad de expresión tiene sus límites, no sé cuáles sean ni cuál haya que poner, honestamente no me pongo en ese plan, habría que estudiarlo. En Estados Unidos hay jurisprudencia muy marcada, inclusive eso es lo que llaman el lenguaje del odio, que aunque sea expresión, sí es el odio que hay que condenarlo. El problema es que yo creo que en el Estado actual en que estamos, lo que tenemos que hacer es enseñar a los jueces a resistir a la presión mediática. Eso es básico. Si un juez sucumbe a la presión mediática, está muerto. Que no sea juez. Que no sea juez, que se vaya a su casa. O sea, un juez tiene que ser valiente para decirle, me zurro en la presión mediática. Y si no, se va uno a su casa. Porque lo contrario, ¿qué confía yo en un juez que está atento a lo que dicen los periodistas? Así de simple. Con el respeto por los periodistas, por supuesto. No, además tiene una labor, el periodismo tiene una labor importante que hacer, evidentemente. Pero hay que resistirlo, hay que resistirlo y hay que combatirlo. Entonces tiene que haber gente que combata eso también. Porque la llamada o mal llamada opinión pública, en realidad no es otra cosa que la expresión de un interés político, a veces económico, que se mueve a través de los medios de comunicación. Y que es movido. A veces las agencias de publicidad crean, hacen opinión pública y eso se ve. Y ponen la agenda. Y ahí no me refiero a lo mediático, me estoy refiriendo a las redes sociales. En las redes sociales ya no es libertad de expresión, es una cloaca, en la cual va cualquier cosa. Eso sí es grave. Comparto con usted plenamente. Doctor, lamentablemente el tiempo nos ha ganado ya en la televisión. Ha sido muy provechoso, muchas gracias por la invitación. Me alegra que le haya gustado esta entrevista. A mí personal y particularmente me ha agradado enormemente. Y espero poder tener la oportunidad de volver a tenerlo aquí en el programa. Sí, con mucho gusto. Previa coordinación, con mucho gusto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros la voz y figura de Domingo García Belaúnde, que nos ha hecho el honor de estar el día de hoy en referente jurídico. Antes de despedir el programa, queremos hacer una invitación que nos ha pedido un juez de la Corte Suprema, el doctor Bela, haciendo de conocimiento que se está llevando a cabo el séptimo Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Previsional. Este Pleno tiene una coordinación que se está encargando de organizarla. Es la coordinación del séptimo Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Previsional de la Corte Suprema de Justicia de la República, que invita a todas las personas naturales y jurídicas, abogados, profesores universitarios, jueces, instituciones públicas y privadas y público en general a participar con la presentación de sus aportes y sugerencias respecto de los principales problemas hermenéuticos y normativos identificados en el proceder de la Jurisdicatura Nacional en materia laboral y previsional. Los que estén interesados para participar en este Pleno tienen plazo para poder hacerlo hasta el próximo 5 de marzo presentando sus propuestas a través de la página web del Poder Judicial donde encontrarán el link respectivo. Y finalmente también queremos hacer llegar nosotros nuestras sentidas y profundas condolencias a colegas de trabajo en la Academia de la Magistratura. Este año lamentablemente nos ha golpeado muchísimo el ángel de la muerte, definitivamente. La parca que se ha presentado y se ha llevado a los familiares de tres compañeros de trabajo. En este sentido, nuestras condolencias a la doctora Jazmín Ning Monterroso, subdirectora del programa de formación de aspirantes, cuyo padre Francisco Ning Ruiz Caro falleció recientemente. Asimismo a doña Elena Bustamante Ugarte, secretaria de la dirección general de la Academia de la Magistratura, cuyo esposo falleció el mismo día que el padre de Jazmín Ning, Francisco Limón Bringas. Y finalmente, el pasado 20 de febrero, ha fallecido el esposo de doña Apolonia Castromonte Alba, la señora Paula, muy querida por nuestra institución. Su esposo Pedro Rado Torres partió para encontrarse con el supremo hacedor. Entonces, a nuestras compañeras de trabajo, porque todas ellas son mujeres, nuestras profundas condolencias y nuestras oraciones para que sus familiares ya gocen de la presencia del señor. Que en paz descanse. De esta manera, entonces, culminamos con el programa del día de hoy. Y en nombre del señor Fiscal Supremo del Ministerio Público y presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, Gonzalo Chavarri Vallejos, les agradecemos a todos ustedes por seguirnos semana a semana en este vuestro programa. Nuestra gratitud expresa también, como siempre, a JNE TV, que nos permite llegar hasta sus pantallas. Con ustedes será hasta el próximo programa de referente jurídico. Muchas gracias. Gracias. Gracias.